¿A qué signos del Zodíaco pertenecen las personas menos sentimentales? Conoce qué signos del Zodíaco pertenecen las personas que son menos emocionales y a menudo mantienen sus sentimientos ocultos bajo su exterior sereno y duro. Cada signo del Zodíaco posee su propia configuración emocional. Mientras algunos llevan el corazón en la mano y expresan abiertamente sus sentimientos, otros prefieren mantener sus emociones en secreto. ¿Te has preguntado si el signo de las personas tiene algo que ver en ser menos sentimentales? De acuerdo con astrólogos, la energía emocional que traemos de nacimiento influye qué tan sensibles somos. Aquí en Infinitos Consejos te decimos que signos zodiacales tienen menos probabilidades de mostrar sus emociones. 1. Capricornio, el signo más estoico. Los Capricornio a menudo son comparados con las cebollas con sus muchas capas. Son famosos por ser el signo del Zodíaco menos emocional. Su naturaleza estoica e imperturbable los distingue. Es un desafío alterar sus composturas y provocar reacciones emocionales. Los Capricornianos no son muy sensibles a las emociones de quienes los rodean ni expresan con frecuencia sus propios sentimientos. Sus núcleos emocionales yacen enterrados bajo la superficie en lo profundo de las capas de sus complejas personalidades. Para comprender verdaderamente las emociones de Capricornio, debes estar dispuesto a profundizar más debajo de la apariencia. Es posible que descubras una gran cantidad de emociones esperando a ser exploradas. 2. Virgo, el que reprime sus emociones. Los Virgos son maestros en reprimir sus emociones. Estas personas meticulosas y analíticas destacan por separar sus sentimientos de la tarea en cuestión. Si bien es indudable que experimentan emociones, los Virgos son los selectivos en sus respuestas y se centran en las emociones que afectan directamente su autoestima y su valor personal. Es más probable que los sentimientos de vergüenza, insuficiencia o autodesprecio provoquen una respuesta de un Virgo. No se dejan llevar tanto por el corazón como por la cabeza. Su capacidad para compartimentarles permite mantener un exterior sereno, incluso cuando se enfrentan emociones complejas. Tengan la seguridad de que sus emociones siguen presentes, aunque ocultas bajo su bien organizadas fachadas. 3. Géminis, los emocionantes adaptables. Representado por el símbolo de los gemelos, Géminis posee una habilidad única para difundir sus emociones en varias facetas de su personalidad. Se adaptan y cambian entre diferentes estados emocionales, lo que hace que sea difícil limitarlos a una única respuesta emocional. Esta adaptabilidad permite a Géminis desconectarse de experiencias emocionales intensas y manejarlas con una sensación de desapego. Para Géminis, los comentarios sarcásticos o los inconvenientes no alteran fácilmente su equilibrio emocional. A menudo transforman esas experiencias en anécdotas para su colección mental de historias de fiestas. Su versatilidad les permite navegar por una amplia gama de emociones sin sentirse abrumados por ninguna. 4. Acuario, el que está en su propio mundo. Los acuarios habitan una frecuencia en sus propios mundos imaginativos, lo que puede llevar a una desconexión de sus emociones inmediatas. Su conciencia suele estar ocupada por pensamientos errantes y perspectivas intrigantes, lo que dificulta estar atento a sus emociones en tiempo real. Si bien no puede expresar verbalmente sus sentimientos, canaliza sus emociones hacia salidas creativas. El arte sirve como medio catártico para Acuario, permitiéndole explorar y procesar sus emociones de forma indirecta. Su creatividad inherente le permite utilizar la expresión artística como un medio para profundizar en sentimientos que tal vez no siempre abordan en el momento. Las emociones que se esconden debajo de sus exteriores de ensueño encuentran una salida a través de su arte. 5. Tauro, lealtad por encima de la emoción. Puede que los Tauro no sean conocidos por derramar lágrimas ante la menor provocación, pero esto no los convierte en desalmados. Si bien a menudo eligen revelar sus lados más suaves de manera selectiva, de hecho son capaces de ser vulnerables y expresar sus emociones. Se sienten más cómodos mostrando sus emociones cuando están en juego el bienestar de sus seres queridos. Nada capta más la atención de Tauro que la necesidad de proteger y actuar en base a su lealtad. Cuando sus seres queridos se sienten amenazados o necesitados, deja que sus emociones fluyan más libremente. Revelando un lado apasionado y afectuoso, están emocionalmente comprometidos en mantener el bienestar de sus queridas relaciones. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora. Gracias, Tauro.